Hola que tal de nuevo amigos Dandoys y soy Francisco Ruiz una vez más y estoy grabando este vídeo con el ZOOC Z1 su cámara delantera de 8 megapíxeles y es un vídeo en carácter de urgencia ya que como os comenté ayer en la vídeo review que el terminal cuenta con muchos problemas de conectividad wifi unos problemas que todos suponemos que son problemas simplemente de software y que con una actualización oficial lo podrán arreglar los amigos de ZOOC y de Cyanogen pues bien como visteis en la review de ayer mismo que publicáis el mismo el firmware oficial que acaba en 3AJ que era el que yo tenía instalado ya daba problemas de conectividad wifi pues ayer mismo por la tarde hice un vídeo con la actualización oficial a la nueva ROM 3ON os enseñé a instalarla de manera manual desde el propio recovery Cyanogen del ZOOC Z1 para todo aquel que no le haya saltado la gota y os tengo que decir que los problemas de wifi persisten y desde aquí quiero hacer un llamamiento a ZOOC ZOOC y a Cyanogen para que se den vida, se den prisa con este serio problema de conectividad wifi para que lo solucionen ya que es un auténtico engorro vamos que es una auténtica putada ya que el terminal en cuanto a conectividad wifi va como el culo. Bien, en otros foros he podido leer que podría ser por culpa de compatibilidad con algunos routers por ejemplo con el router de Telefónica aconsejaban de entrar en la configuración Wi-Fi del router y por ejemplo quitar el canal automático y ponerlo a un canal fijo, probar entre varios canales me parece que tiene 12 canales en la home station de Telefónica y yo los he probado todos y el Wi-Fi sigue de la misma manera como habéis podido ver en los vídeos en los dos vídeos que adjunto en este post podéis ver como con la actualización 3AJ el Wi-Fi va como el culo y con la actualización 3.0N el Wi-Fi sigue yendo como el culo ¿vale? ya os digo que he configurado el Wi-Fi de Movistar, el home station y ha seguido de la misma manera poniendo canal único, cambiando la dirección de IP, poniéndolo a 2.4 gigahercios, cambia todo, igual que a tocar las configuraciones de ZOOC cambiando la banda automática de 5 gigahercios y 2.4 poniéndolo a 2.4 sigue yendo mal, en la misma estancia que tenemos el Wi-Fi va de muerte, vamos se conecta rápido, no pierde conexión ni cuando se apaga la pantalla y va a gran velocidad por ejemplo a mí me va alrededor de los 5 megas que es lo que yo tengo contratado y con lo que me van todos los terminales cuando ya te separas del router que te vas a otra estancia incluso en al final de mi casa por ejemplo donde con otros móviles tengo la misma velocidad de Wi-Fi me bajo un poquitín solo pero tengo conectividad de sobra en toda la casa con este ZOOC Z1 no tengo conectividad aparte de que la velocidad baja muchísimo nada más separarnos de la estancia la velocidad o sea la conectividad se corta y sobre todo cuando la pantalla se pone en reposo es tan débil la señal que acaba siendo nula otra de las cosas que he escuchado en los foros que puede ser simplemente problemas del tipo de router por ejemplo en este caso del home station de Movistar que he hecho yo pues coger un router que tenía aquí que es incluso mejor que el de Movistar un Jastel que tenía yo por aquí por casa el Comtrend 500 algo 5317 o 5387 que tiene Wi-Fi N y todo el rollo pues ese lo he cogido lo he configurado con los parámetros de Movistar y lo he conectado a la red y si he notado que la conexión la potencia de la señal me llega un poquitín más lejos en alguna estancia que me bajaba bastante con el de Movistar tengo más señal pero los problemas de conectividad con este ZUG Z1 siguen persistentes la velocidad en cuanto te separas te vas a otra estancia baja demasiado por ejemplo si aquí tengo yo 5 MB en cuanto me voy a otra habitación que tengo apenas a 3 metros incluso con puertas abiertas la velocidad me baja de 5 MB a 1,50 1,80 incluso 2 MB puede llegar pero cuando yo me voy a partes más alejadas de la casa y estamos hablando de una casa pequeñita a 11 metros del router con todas las puestas abiertas y apenas una pared y un tabique una pared maestra y un tabique por medio donde con otros terminales tengo potencia o sea tengo conectividad wifi con este no tengo se queda nula vamos no me puedo conectar a la red así que desde aquí insto a los amigos de Cyanogen y de ZUG que tomen medidas urgentemente ya que esto es un grave problema un grave problema que mucha gente está pensando incluso en devolver el terminal ya que esto no funciona como es debido así que tenéis que hacer una actualización de urgencia y mandarla rápidamente vía OTA o incluso colgarla en vuestro foro en vuestro Facebook donde queráis para que lo podamos hacer de manera manual ya que si no mucha gente os va a acabar devolviendo los terminales como es normal y es una lástima porque este terminal en todos sus sentidos es un pepinazo es un buen terminal a un muy buen precio así que como os digo sobre todo solucionar este problema ya que es una gran putada para el usuario que ha confiado en vosotros y se ha gastado la pasta en un terminal que sí que es un terminal económico con muy buenas prestaciones en todos los sentidos es un terminal que me encanta pero estos problemas de conectividad wifi no se pueden permitir no se pueden permitir no se pueden permitir